Continuamos ahora con la información internacional, en particular lo que estuvo sucediendo en la cumbre de los BRICS. Las cosas ya venían difíciles entre Caracas y Brasilia, pero el veto de Lula da Silva al ingreso de Venezuela como miembro asociado de los BRICS fue la gota que rebasó el vaso. El romance entre el líder brasileño y el chavismo, que comenzó desde los primeros años del régimen instaurado por Hugo Chávez, parece haber entrado en un ocaso definitivo. Durante años, Lula y sus intachables credenciales democráticas fueron un importante aval para Chávez y especialmente para Nicolás Maduro ante las cada vez más intensas denuncias de arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos y fraude electoral que caían sobre el chavismo. A medida que arreciaban las acusaciones contra Caracas, especialmente tras la violenta represión de las protestas de 2014, 2017 y 2019, con su tendal de muertos y millones de emigrados y las denuncias de manipulación en la primera reelección de Maduro, en 2018, el presidente brasileño insistía en la necesidad de permanecer manteniendo este diálogo con el chavismo y no aislarlo, un riesgo que hoy parece cada vez mayor. Lula nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y siempre se resistió a condenar al régimen al ostracismo. Las relaciones bilaterales se interrumpieron con la llegada al Palacio del Planalto de Jair Bolsonaro, que no dudaba en llamar dictador a Maduro. Al volver al poder en 2023, Lula celebró una nueva época en los vínculos y el presidente venezolano incluso visitó Brasilia entre bombos y platillos. Pero ahora, en esta última semana de los BRICS en Kazán, en Rusia, el veto que Jair Bolsonaro le había impuesto a la entrada de Venezuela a los BRICS, fue mantenido por Lula da Silva.